Bueno, nos queremos invitar un poco que se sumen todas aquellas personas que quieran colaborar con la inclusión de personas con discapacidad visual que asisten a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Los estamos invitando a sumarse al Voluntariado de Adaptación Bibliográfica. ¿Por qué es importante contar con la presencia de interesados en sumarse como voluntarios o voluntarias en esta propuesta? Porque desde el programa Todos y Todas, Incluidos e Incluidas, justamente bregamos por la igualdad de oportunidades para los estudiantes con discapacidad que asisten a nuestra Casa de Estudios. Hablando justamente a partir de la igualdad de oportunidades, nos encontramos que quienes tienen a lo mejor mayor dificultad a la hora de estudiar son las personas con discapacidad visual, dado que justamente la bibliografía debe ser adaptada para que ellos puedan acceder a los estudios a través de un dispositivo llamado JOS, hay otros, pero el más usado es este, que a través del cual ellos pueden acceder a la lectura a través de una bibliografía que ha sido preparada previamente para que este lector de pantalla lo realice. Por lo tanto, nos parece muy importante, a quienes trabajamos desde hace muchos años en este programa, la accesibilización de la bibliografía sería casi una de las tareas más importantes que realiza nuestro programa, y justamente lo realiza porque lo que buscamos es que los estudiantes estudiantes con discapacidad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales estudien en igualdad de oportunidades a los otros estudiantes que asisten a esta facultad. Por lo tanto, aquellas personas que estén interesadas, que pueden ser estudiantes o no de la universidad, por lo tanto es un llamado totalmente abierto a quienes quieran realmente participar o colaborar, los esperamos en el área de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en planta baja, de lunes a viernes, pueden pasar por el área. Los esperamos, las esperamos a todos, que con muy poco se puede colaborar para que nuestros y nuestras estudiantes con discapacidad visual puedan tener la bibliografía necesaria para continuar sus estudios superiores. ¡Gracias!